Música Conseguí mi primera fábrica acá en China El día de hoy ya tengo mi oficina, tengo mi taller, tengo mi personal, tengo la maquinaria ¿Cómo fue esto? Como me fueron incumpliendo con los pedidos y yo estaba quedando mal con todas mis clientas Un día me arrebaté y dije no, ya me voy a Caquetá, fui, compré la maquinaria y con las mismas me fui al techo de mi casa Y puse las máquinas en el techo y dije ¿y ahora qué hago? Y a todas mis clientas y para no quedar mal con ellas les expliqué que para darles un mejor servicio y un mejor zapato Que me esperen un mes o dos meses que ahora vi en mi fábrica y ahí va a poder tomar sus pedidos En vez de estar paseándolas, diciéndoles sí, mañana tengo tu zapato, mañana tengo tu zapato Les dije que me den un plazo de dos meses para poder abrir mi taller En la época que yo arranqué haciendo canchita, a mí me encantan los colores chicheros Tipo cuando voy abajo de un puente y veo los pósters chicheros, a mí me encantan, me parecen los colores alucinantes Antes la mentalidad del peruano era bien tonta, ¿no? Tomar piscos, ¡qué asco es de cholos! O sea, está súper mal eso Y también que los colores chicheros y la cultura chicha, guau, ¡qué asco, nada que ver! Los colores, la cultura chicha es bravaza, como la cultura moche, como la cultura inca, como todo Entonces yo quise complementar eso para que no hayan tampoco, para complementar Para que un buen producto pueda ir mezclado con algo peruano y no tienen porqué discriminarlo No solamente las cosas de Estados Unidos son lo máximo, ni las cosas de Italia son lo máximo También las cosas de Perú son chéveres y a veces nosotros no lo valoramos Por ejemplo, justo estaban hablando de los chullos En las pasarelas de Milán, los chullos te cuestan 1500 dólares cada uno Y son hechos acá en el Perú y nosotros se los vendemos a 10 soles Y ellos los venden a 1500 dólares porque son más vivos y porque verdaderamente aprecian la materia prima que nosotros tenemos Pero bueno, yo traté de implementar los colores chicheros porque a mí me encantan Y toda la gente me decía, ¡ay! ¿Cómo vas a vender un zapato tan fino con una marca tan chusca, canchita? No va a pegar, no va a pegar Bueno, el día de hoy tengo cinco países que quieren mi marca Tengo una tienda, próxima de abrir otra probablemente Este... y me está yendo súper bien Porque cuando tú eres empresario siempre quieres más y quieres más y quieres más Entonces... Ambiciosa Así es Ambiciosa Entonces puse en el Facebook un... como tengo bastante seguidora Puse en el Facebook, ¿quieres poner tu propio negocio de zapatos? Porque a mí la competencia es súper buena ¿No? Porque te hace mejorar, te hace ver este... la creatividad de otras personas Y no te quedas siempre en lo mismo, ¿no? El día de hoy puse este letrero y manejo más de 24 marcas de zapatos Esa es una de las marcas de zapatos que manejo ¿Tú lo manejas? O sea, yo le fabrico a diseñoras independientes que me traen sus dibujos Y yo se los fabrico Bueno, y bueno, todo eso me ha conllevado a prensa Todo eso me ha llevado a ser expositora en diferentes concursos como el Carmelita Diferentes universidades con el Grupo Romero He salido en los periódicos, en revistas Y ahora, ayer cumplí... ayer fue mi fiesta Ayer cumplí un mes en mi tienda Canchita Mi primera tienda Canchita Así que cuando quieran ir a la tienda, ahí está la dirección O cuéntenme qué ideas tienen ustedes y en qué los puedo ayudar para mejorar su idea ¿Qué países tienen tu empresa? Ahorita me han pedido en Ecuador, Bolivia, México, Dubái, Canadá Y siempre ponerle a tu producto algo que te caracterice Por ejemplo, si la gente ve el telarcito peruano dentro del zapato Ya saben automáticamente que es mía Como yo puedo ver otras marcas como Jessica Buttrich Que tiene unas flores pasteles o unos colores pasteles Y ya sacas al toque que son sus zapatos Pero todo lo vendí por Facebook Nunca pagué publicidad Y el Facebook lo que ha hecho conmigo fue una especie de blog Entonces al tener yo seguidoras y contar mi día a día Porque no simplemente colgaba el producto Sino que yo colgaba Hoy día me fue mal Cerraron Caquetá porque hubo huelga Hoy día me fue bien porque compré los materiales Mi personal me falló Entonces fui contando la historia de poco a poco Cómo fui creciendo Y es por eso que ahora Las otras chicas que quieren abrir Chicos y chicas que quieren abrir sus negocios Me piden consejos, ¿no? Entonces a raíz de eso, del Facebook De ese medio, de esa red social Es que me ha llamado el Comercio, Perú 21 El Grupo Romero La Municipalidad de Miraflores Y poco a poco se va haciendo la bolita de nieve ¿Entonces la publicidad de tus zapatos ¿Solo por Facebook o también por la gente? Solo por Facebook Bueno Solo por Facebook Pero ahorita estoy auspiciando al programa 3G Natalia paró y dijo Usa mis zapatos Pero ella me llamó y me dijo Quiero tener tus zapatos en el programa No es que yo haya pagado para tenerlos Mi marca Canchita Y aparte, como no solo quería dedicarme a fabricar mi marca Dije, ¿quién quiere que yo le fabrique sus zapatos? Entonces ahora yo doy el servicio de confección Entonces tengo mi marca que yo la vendo Y aparte manejo 24 marcas más de clientas que yo le fabrique ¿Algún día venía un momento donde casi nadie producía algo? No En verdad todo ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo Este... Por ejemplo, ahorita que abrí tienda Yo me asusté ya Porque en verdad nunca había necesitado La tienda, ¿qué implica? Tienes que pagar un alquiler altísimo Tienes que dar dos de adelanto y uno de garantía O sea, es un montón de plata la tienda Entonces yo dije ¿Cuántos zapatos voy a tener que vender para cubrir ese gasto? Aparte es la licencia de funcionamiento La licencia del letrero Pagar luz comercial Agua comercial Pagar a tus empleados Comprar materiales Es un montón de dinero Y yo dije ¿Cuántos zapatos voy a necesitar fabricar y vender para que la tienda camine solita? Y en 15 días vendí todo el stock que había planeado para 3 meses Entonces Este... Lo chévere es que cuando entras a... Siempre que entras a algo nuevo Siempre aprendes algo nuevo ¿Cómo sobresaliste en el mercado con plantas competentes? Diferenciándome La gente me compra el producto O porque es súper cómodo Bueno, traje para que alguien se pruebe Son tallas 8 Y ya, así fue Y ahora Quería meterle más detalles peruanos A la hora de exportar Para que sepan Que es peruano Y que tenga una historia más completa Entonces La cornucopia es el cuerno de la abundancia Entonces yo Esta viene con monedas de oro Si la ven en el escudo Pero ahora yo quiero vender Canchita como cancha ¿La capta? Entonces es todo un concepto Entonces tiene que ser todo un concepto ¿No? Los colores peruanos Es parte del marketing ¿No? Que quiero vender Mis zapatos que se llaman canchitas En cantidad El cuerno de la abundancia Y bueno Y la parte de adentro Cuando se llevan las cajas Así como dice Made in Yusa ¿Van a decir Made in Yusa? ¿No? Bien Gracias Probablemente los trabajos que tengan ahorita Imagínate que creen una cosa así alucinante El año pasado hicieron el de las burbujitas ¿Vieron el antiestrés de las burbujitas? ¿Saben los videos? ¿Han visto los papelitos? El plástico que hay alrededor de las teles ¿No? Y yo conozco al verdadero creador de eso Que es el amigo de un conocido Y se hizo millonario Porque lo registró en Estados Unidos En Perón Registró los papelitos antiestrés Y lo metió en una cajita Y puso antiestrés Si tu jefe te invita Revienta 10 bolsitas Tac, 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 tac Y en la cajita nada más vienen 20 Y te costaba 5 dólares cada uno Ah, eso es Claro, las bolitas Bueno, viene gratis Y viene gratis en la tele Ya, pero lo lindo es comprar el empaque Y es súper gracioso Y es súper creativo De cómo a alguien se le ocurrió cortarlo Meterlo en una cajita ¿No? Y poner las reglas ¿No? Si tu jefe te grita Revienta 10 Si te pelas con tu flaca Revienta 1 ¿No? Entonces este chico Se hizo millonario Porque lo registró en Estados Unidos Y es una idea más sencilla No tienen que hacer una cosa súper difícil ¿No? Puede ser algo sencillo Pero creativo Y de repente esta idea Los lleva a ser empresarios Si bien Un fuerte aplauso Y a nombre de De la música grande Y a flores Voy a hacer entrega De este diploma A Mariana Eregui ¡Gracias! 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 ¡Gracias!